Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Las energías planetarias están en constante modificación y una muestra de ello es que este jueves 21 de junio, se produjo el solsticio de verano el cual provocará que los días sean más largos y las noches más cortas. De igual manera, esto afectará a cada signo zodiacal de diferente manera y hoy te daremos a conocer los cuatro signos del Zodíaco que tendrás energías positivas en el amor. Estarás en la lista, Virgo Si naciste bajo el signo de Virgo, el solsticio de verano trae las mejores energías para ti, lo que significa que grandes cambios se aproximan. Lo que debes hacer es tratar de mantener tu mente abierta y estar abierta a todas las posibilidades. Es probable que encuentres a una persona que se convertirá en un ser muy importante para ti en el futuro, así que debes estar muy atenta y no tratar de precipitar las cosas, deja a que todo marche con calma. Géminis a los nacidos bajo el signo de Géminis, la energía del solsticio de verano te ayudará a trabajar con tu confianza, lo que automáticamente mejorará tus relaciones interpersonales. Además, la unión del sol y mercurio tendrán gran influencia en ti y eso va a contribuir a que encuentres a ese ser especial. En caso de que ya tengas pareja, la relación se tornará más pacífica y estarán más unidos que nunca, nuevos proyectos se aproximan con grandes posibilidades de prosperar. Usplasaríes estos días serán muy benéficos para las personas nacidas bajo este signo. El solsticio de verano ayudará a distanciarte de todas las personas tóxicas que sólo afectan tu vida, así que se aproximan días llenos de energía positiva. Debes ser fuerte mental y emocionalmente para llevar a cabo todo que está por venir, ya que será un proceso que traerá muchos cambios a tu vida. Recuerda que los cambios no son malos pero debes aprender a lidiar con ellos de manera consciente. Conocerás a muchas personas en los próximos días y entre ellos se encontrará un ser que llamará especial atención, ya que tendrán una fuerte conexión desde el principio, puede empezar como una gran amistad y terminar en una relación amorosa. Escorpión, tú eres de los signos que más se beneficiará gracias al solsticio de verano. La energía del sol te ayudará a ordenar todo lo que tienes en mente y eso también contribuirá a que reordenes los espacios donde te encuentras, tu cuarto, tu cocina, tu baño. Momento de liberarse de todas las cosas que no necesitas para que tus energías se limpien y liberen de todo lo que no necesitan. Han sido meses difíciles y un tanto confusos en el amor, pero durante estos días tendrás más claridad acerca de lo que quieres para ti en este aspecto. Toma las cosas con calmas para que tomes las mejores decisiones. Astrología, signos del Zodíaco encontrarán el amor solsticio de verano. ¡Salud fortuna!